Y ahora, ¿cuál será el cuarto de Jimmy? Hoy fue tu última carrera. ¡No puedo! ¡No puedo! Tranquilo. Suerte con eso. Gracias. A ver, ¿no? Es que... Javier, ¿tú crees que yo besaría a un hombre de esta manera si no estuviera loca por él? Una chica que sabe lo que quiere. Me gusta. ¿Qué está mirando? ¿Qué? Yo, mirar...